La enfermedad extraintesinal de la entamoeba histolítica, como ya he sido mencionado, el absceso hepático, que puede complicarse con peritonitis, incluso con empiema e incluso con pericarditis. También puede llevar un absceso pulmonar, un absceso cerebral, incluso compromiso también génito urinario. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente significa aislar, identificar quistes y trofoseitos. Lo más fácil es identificar quistes, porque los trofoseitos cuando salen al medio externo no duran mucho. Las condiciones no son adecuadas para estos trofoseitos. ¿Qué hay que hacer para poder identificarlos? Para poder identificarlos, lo que se tiene que hacer en los pacientes que tienen colitis, hacerle un hisopado rectal. Luego, este hisopo se coloca en un tubo de ensayo con cloruro de sodio a 9 por mil y se lleva inmediatamente al laboratorio donde se hace el estudio correspondiente. Es la única forma para poder identificar los trofoseitos. También se puede hacer cultivo. Y el cultivo tiene una apariencia, un color bastante especial, cremoso, que semeja pasta de anchoas, entre comillas. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial ya desde el punto de vista microscópico? Insistimos con entamodema histolítica versus Giardia alambria versus Valentidium coli. En entamodema histolítica tiene uno a cuatro núcleos. El cariosoma es pequeño y central. Y, como se ha mencionado anteriormente, tiene una especie de espículas, que son las cromátides periféricas. Además, tiene pseudópodos, para poder movilizarse. En cambio, la Giardia alambria tiene la apariencia de un fantasmita. Un gran cariosoma central, dos núcleos oloides que aparecen en sus ojos, y un disco converso y otro cóncavo. El disco cóncavo es el disco llamado disco subtorio, que le permite adherirse a la mucosa intestinal. Y, además, destaca el flagelo que le da movilidad. Valentidium coli, en cambio, tiene el cuerpo rodeado de cilios. Una membrana ciliada rodea su cuerpecito. Además, otro dato característico de Valentidium coli, es que el núcleo es grande y parece un riñón. Es un macronúcleo arriñonado. También se puede hacer el diagnóstico serológico, mediante el método ELISA o inmunofluorescencia. Detección de anticuerpos contra estos parásitos. ¿Sirve o no sirve la serología para estos parásitos? La detección de anticuerpos tiene una sensibilidad cuando es absceso hepático que llega hasta el 90%. Paracolitis a mediano de un 60% a 70%. Y en los pacientes sintomáticos, como estamos viendo, no sirve la detección serológica de anticuerpos contra estos parásitos. El estudio de imágenes nos va a ayudar para identificar el compromiso extraintestinal de los protosuarios, para detectar abscesos a medianos. Luego vamos a ver las imágenes con respecto a los abscesos a medianos. Pregunta de examen, tomada de otra fuente. En relación con amebiasis y giardiasis, señale lo falso. Muchas preguntas se refieren a esto. Comparar amebiasis y giardiasis. Diferenciar amebiasis y giardiasis. Y este es el estilo de la pregunta. Señale lo falso. Ambos son protosuarios intestinales. Verdadero. Ambos presentan la forma de tropocitos y quistes. Sin duda, verdadero. Ambos producen enzimas protelíticas. Podría ser. Ambos estimulan la producción de inmunoglobulina A. Podría ser. Ambos responden al tratamiento con imidazólicos. La respuesta, en este caso, es la C. Ambos producen enzimas protelíticas. No. Eso es falso. Dianote diferencial de la forma extraintestinal. Aquí, el absceso hepático es necesario diferenciarlo del absceso piógeno. También, en el diagnóstico diferencial, está la hepatitis viral, la tuberculosis, cuadro de colangitis, colesistitis aguda, neumonía bacteriana basal derecha, derrame pleural, embolismo pulmonar. Y también, para sospechar en neoplasias malignas, como el hepatocarcinoma, como el linfoma. Ese cuadrito nos permite diferenciar el absceso a mediano del absceso piógeno. Vean, primero, la edad. La edad. La edad. En el absceso hepático a mediano, tiene entre 20 a 40 años la persona. En cambio, en el absceso piógeno, son personas mayores de 50 años. El sexo, el sexo que va a predominar en el caso del absceso hepático a mediano, es el sexo masculino. En cambio, en el absceso piógeno, es casi uno a uno la relación. Enfermedades de fondo, diabetes mellitus en ambos. Ictericia plurito, es raro para absceso mediano y es usual para absceso piógeno. Elevación de transaminazas, es raro para absceso mediano, usual para piógeno. La cirugía positiva para MEBA, evidentemente para absceso hepático a mediano, positivo. Pero lo más importante es lo que está subrayado, lo que está dentro de la banda de colores. Eso es lo más importante. El número de abscesos, para absceso hepático a mediano, uno solo, uno solo, en el 80% de casos. ¿Y dónde va a estar localizado? En el óvulo hepático derecho. Esa es la zona. En cambio, para absceso piógeno, se trata de múltiples, varios abscesos. Vamos a ver en la tomografía, imágenes radiolúcidas, perdón, imágenes hipodensas, de bordes más o menos regulares. Y el absceso piógeno se va a localizar más del lado izquierdo, del óvulo hepático izquierdo. A pesar que es una masa, el absceso hepático es una masa, la masa intrahepática por lo general no produce ictericia significativa. A no ser que, está comprometiendo una vía hepática principal. Y aquí se cumple. En el caso de absceso piógeno, como son múltiples abscesos, hay más chance para que produzca ictericia intrahepática directa. Vean las imágenes tomográficas, de un lado, un solo, un solo absceso, una imagen hipodensa, de bordes más o menos regulares, del lado derecho del hígado. En cambio, el absceso piógeno, se trata de varios abscesos, varias imágenes hipodensas, múltiples imágenes, con un predominio del lado izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento? Supongamos que el paciente llega a la consulta en el verano, para pedir el famoso chequeo médico del verano. Y como parte del chequeo médico, se le hace examen parasitológico de heces, donde se encuentra quistes de entamodeva histolítica. La pregunta es, ¿se le da o no se le da tratamiento? Y la respuesta es, sí se le da tratamiento. ¿Pero daremos tratamiento con metronidazol? No. ¿Cuál es el fármaco que vamos a utilizar? Es paramomicina. Ese es el tratamiento de elección, si el paciente es asintomático. En cambio, si el paciente está viniendo por diarrea crónica, dolor abdominal, baja de peso, y tiene el factor de riesgo para contaminación fecal, oral, en ese caso, y se identifica quistes en el examen de heces, examen parasitológico, ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol. La dosis, 750 miligramos, 3 veces por día, durante 10 días. Ese es el tratamiento. Para las formas extraintestinales, también la misma dosis, metronidazol, 750 miligramos, 3 veces por día, durante 10 días. Y hay que utilizar la vía endovenosa. Y hay que utilizar la vía endovenosa.